En esta segunda parte del recorrido por bodega Bonfanti, estuvimos charlando con su winemaker Sebastián Bonfanti, quien nos cuenta y nos interioriza sobre sus vinos. Bueno, básicamente en los estilos de vino para nosotros, nuestra bodega, lo más importante es la palabra tiempo. Es decir, la gran receta, la elaboración de un vino, la palabra tiempo y eso comienza en el viñedo. Gracias a esa cuarta generación que tenemos en los campos, las plantas hoy están como mínimo en 50 años de vejez y eso nos permite a nosotros un tamaño de fruta bastante pequeño. Y ese vino es el óptimo que nosotros como técnico buscamos de poder envejecer en los barriles de roble. Donde como mínimo los vinos van a pasar un año y eso para la denominación argentina se denomina reserva, es decir, 12 meses en barrica de roble significa reserva. O como vino ícono sacamos un gran reserva de 24 meses en barriles de roble. Un poco el estilo de la bodega es realizar una analogía bastante simple, no muy complicada, donde sí tenemos la última tecnología en maquinarias, despalillado lo más artesanero posible con máquinas europeas, tanques de acero inoxidable y como eran barricas de roble. Usamos únicamente 100% francés porque nos gusta un poco lo más suave y lo más sutil. Dentro de las líneas reservas, donde pueden ser Malbec o un Blen, Cabernet y Subiñón Malbec, no usamos más del 30 al 40% de barriles nuevos, justamente por este tema de acompañar la fruta. Y en un gran reserva así ya vamos a entre 50 y 60% de barriles nuevos y hacemos un corte entre las edades de los barriles. Volvemos, el estilo es ese, buscar el equilibrio entre fruta y madera. Las uvas se van a recibir obviamente en cajas muy pequeñas, 18 kilos, pasan por despalilladoras de origen francés. Hacemos una maceración con piel para que saque la parte más aromática y fina y también taninos que sean un poco más suaves y dulces. Agregamos levaduras seleccionadas por el momento, hacemos una fermentación alcohólica simple, cuidando mucho así las temperaturas. Hacemos los descubes, simplemente los descubes hacemos una maceración muy prolongada con piel, eso le da una impronta también superior, es decir, seguimos extrayendo algo más que la piel nos pueda llegar a entregar. Hacemos los descubes, sacamos todos los vinos de forma lo más inmediata posible y bajan a barricas de roble. Lo que quede en piel, que es el líquido, lo podamos sacar, pero no hacemos una sobre extracción. Y con eso logramos que las semillas tampoco no se rompan, entonces no entregamos ningún tanino que sea desagradable al paladar. Y después directamente los vinos van a pasar a barricas de roble, donde sí vamos a hacer la maloláctica, la segunda fermentación siempre 100% sobre barricas, sin agregados de bacterias, únicamente es natural, dejamos que se inicie la fermentación sola y ahí va a reposar, según sea la línea, o un año en barril de roble, o dos años para hacer las reservas y las gran reservas. Bodega Estancia Mendoza Estamos con vos Llegamos al final de este programa. Recordá, si querés comunicarte, podés hacerlo a infobinosyplaceres.gmail.com Encontrarnos en Facebook como Vinos y Placeres TV o en nuestro canal de YouTube, Vinos y Placeres, o vía Twitter, arroba Vinos y Placeres. Nos volvemos a ver dentro de una semana y seguimos compartiendo un poquito más de este mundo apasionante. De Vinos y Placeres. Me voy degustando un rico Malbec. Chau. Todas las niñas nacidas en 2000 y 2001 deben vacunarse contra el virus papiloma humano para prevenir el cáncer de cuello de útero. Para que la vacuna sea efectiva, debe completarse el esquema de vacunación de tres dosis. Acercate al centro de salud más cercano o al vacunatorio central. Es gratis y forma parte del Calendario Nacional de Vacunación Obligatorio. www.salud.mendoza.gov.ar Mendoza. Espíritu Grande.